Entonces vamos a empezar, y Jesús creció en sabiduría, y en estatura, y en gracia, para con Dios, y con Jesús. Otra vez más fuerte para que los demás, ¿los escucharon los de atrás? No, no los escucharon, no esto jamás es duro, vamos más duro, listo, más fuertecito. A la cuenta de tres, uno, dos, tres, Jesús creció en sabiduría, en estatura, y en gracia, para con Dios, y con Jesús. Otra vez, y Jesús...